Oficiales de la Policía de Fronteras, ubicados en el puesto del kilómetro 35 en Huaycara del Golfito, detuvieron a un hombre sospechoso de transportar 4 kilos de marihuana. Este cumplimiento tuvo lugar durante esta semana tras una revisión de un carro mediante la unidad canina. Esto permitió determinar que lo que llevaba el conductor, quien es de apellido Campos, eran cuatro paquetes rectangulares con un peso aproximado a un kilogramo, los cuales contenían marihuana. Además, el sujeto llevaba una dosis de cocaína. La droga y el vehículo fueron decomisados, mientras que Campos fue aprehendido y puesto a la orden de la Fiscalía de Golfito para lo que corresponda. Bueno, destacar la labor del Ministerio de Seguridad Pública con esta operación de mantener el cerco fronterizo para garantizar que personas no ingresen a sus territorios sin el aval correspondiente de migración como tiene que ser. Recordar, solo personas residentes o nacionales pueden estar ingresando al territorio costarricense. En este momento, como parte de esos trabajos que estamos realizando en carretera, en kilómetro 35, la unidad canina aborda un vehículo conducido por un ciudadano costarricense. En el momento de la revisión, el pueblo da una alerta, se coordina con la Policía a control de drogas y se encuentran cuatro paquetes de aparente marihuana. Ya el caso está siendo manejado por la Fiscalía de Golfito y la persona aprehendida a la orden de la Fiscalía. Destacar que esto es parte de la labor que, ordinariamente, independientemente del cierre que tenemos a nivel de fronteras, seguimos elaborando, abordando controles de carretera para prevenir también la comisión de hechos ilícitos en territorio nacional. El comisionado Obando fue enfático en cuanto a que la Policía de Fronteras no cesará el combate a todo tipo de criminalidad, a la vez que participa de lleno en la operación de cierre, entre otras tareas relacionadas con la actual emergencia nacional.